Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles Bueno pues hoy vamos a hacer una charla, las típicas charlas que suelo hacer yo en mi canal que me apetece pues a veces expresar mi opinión y sobre todo que sensación me da pues cada uno de sus teléfonos el Xiaomi 13 Ultra que ya estaréis viendo vídeos por el canal Xiaomi 13 Pro Oppo Find X6 Pro o Samsung Galaxy S23 Ultra tengo los 4 por aquí y que opinión tengo de cada uno de ellos comparten bastante, tienen similitud de características cada uno sobre todo de cámara, muchos de ellos tienen lo que es el sensor de una pulgada que se ha puesto muy famoso y muy de moda ahora y estamos hablando de móviles que al final hoy en día es muy difícil elegir ¿no? es muy difícil quedarse con uno de ellos, decantarse por uno de estos porque son todos increíbles, son todos increíbles son teléfonos que son muy 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 top cada uno te ofrece pues alguna cosa diferencial y sobre todo pues que te hacen dudar ¿no? de cuál te puede gustar más o menos pero bueno vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos estamos hablando de que el Xiaomi 13 Pro cuenta con el mismo sensor que el Oppo Find X6 Pro y que el Xiaomi 13 Ultra que es el sensor de una pulgada del IMX989 que pues bueno ya lleva un tiempecito de mercado lo estrenó el Xiaomi 12S Ultra si no me equivoco y es un sensor que es para mi gusto el mejor del mercado es espectacular y sobre todo cuando se vaya estandarizando más todavía pues este sensor va a tener un potencial increíble que ya lo tiene y ya lo están demostrando estos teléfonos ¿no? ¿por qué me parece que es el mejor sensor de mercado? básicamente por la naturalidad que presenta a la hora de hacer fotografías y a la hora de grabar vídeo el vídeo en telefonía móvil siempre tiene ese toque de extra nítido siempre están pasados de nitidez los vídeos en telefonía móvil y el sensor de una pulgada tiene un poquito menos de nitidez no es lo que puede ser una cámara como la que estoy grabando ahora que puedes regular la nitidez, el contraste, la saturación, el balance blanco lo puedes controlar también, en fin las cámaras en ese sentido están por encima de los móviles y no va a dejar de ser así pero los móviles hoy en día se están acercando mucho a las cámaras y sobre todo los lleva siempre en el bolsillo por lo tanto son muy usables y son muy versátiles puedes tener en el bolsillo como digo un móvil en el cual puedes tener 3-4 sensores diferentes en los cuales puedes tener 3-4 distancias focales diferentes a la vez que puedes hacer vídeo, fotografía, tienes filtros tienes un montón de modos diferentes es tu móvil para llamar, es tu móvil para navegar por la red es tu móvil para utilizar las redes sociales entonces al final es muy versátil y sobre todo que lo llevas en el bolsillo no te incomoda los micrófonos son buenos, la captación de sonido es buena y eso es lo que le da esa superioridad al móvil frente a una cámara una cámara tienes que llevar objetivos o tienes que llevar baterías externas tarjetas SD, micrófonos externos y todo eso dentro de una mochila y todo eso te incomoda un poquito más un móvil es cargarlo en el bolsillo y tienes todo en uno pero al final los móviles pues tienen esos problemas tienen excesos de nitidez, no tienes control de la imagen no tienes control del vídeo no tienes esto un poquito preestablecido por la marca como la marca quiere que ese móvil haga las fotos o los vídeos el color, la corolimetría, el detalle si está pasado o no y el tipo de sensor pues bueno, creo que el sensor de una pulgada se acerca más a lo que yo estoy acostumbrado a utilizar al día a día que son cámaras, ya empieza a tener ese detalle un poquito más natural y tiene ese toque un poquito menos extra nítido que en inglés es el over sharpening tan acusado en móviles el sensor de una pulgada está más alejado de esa sensación de pasado de nitidez el S23 Ultra que os he enseñado el sensor de 200 megapíxeles a mí personalmente no me apasiona no me apasiona básicamente por un motivo porque cuando haces la foto en 200 sí que es una foto con mucho detalle pero cuando la haces en fotografía de 12 como viene el móvil configurado normal y como realmente el móvil funciona rápido y las fotografías son rápidas y no tiene que estar lo que es editando la foto y procesándola la foto se pasa de nitidez por un tubo Samsung ahí se ha venido arriba ha hecho un móvil que es un móvilazo realmente el S23 Ultra es un móvilazo pero para mi gusto, el sensor principal que han elegido este año a mí no me gusta lo han utilizado para marketing, para vender la moto con el tema de los 200 megapíxeles pero a mí no me gusta mucho, no me gusta mucho básicamente por eso está pasadísimo de nitidez, pasadísimo y el sensor de una pulgada encuentro que no tiene ese extra de detalle el Xiaomi 13 Ultra se nota mucho que le han quitado ese extra de detalle le han quitado lo que es la nitidez de más y se nota todo, la fotografía se nota muy muy tirando más a cámara luego encima el 13 Ultra tienes en el modo Pro tienes una opción de poder calibrar lo que es el detalle el detalle sería la nitidez le puedes bajar o subir le puedes cambiar la curva tonal le puedes subir el contraste, la saturación y el tono el balance blanco también lo puedes controlar o sea, el 13 Ultra aparte del RAW a 14 bits es un móvil que ya empieza a tener un toque más tipo cámara ya empieza a acercarse un poquito más en el apartado de vídeo no en el apartado de vídeo todavía no tenemos ese control como una cámara no tenemos ese control que nos puede dar pues una aplicación de terceros como puede ser MC Pro 24 FPS MC Pro 24 FPS sí que es una aplicación que te permite toquetear todo el tema de detalle le puedes desactivar el detalle extra le puedes desactivar o activar la estabilización puedes controlar lo que es el balance de blancos poner modos logarítmicos puedes controlar más la imagen en la aplicación nativa de Xiaomi no puedes controlar tanto te puedes ir al modo Pro al modo vídeo profesional y ahí puedes tocar algunas cositas pero lo que es la velocidad de obturación el ISO, el balance de blancos y demás pero lo que es el detalle y todo este tema no lo puedes tocar y la saturación tampoco por lo tanto el Xiaomi 13 Ultra es ya más cercano a lo que te puede ofrecer una cámara el desenfoque de fondo es muy notorio se nota mucho que hay desenfoque de fondo y que la estabilización es buenísima pero no tienes ese control todavía que te puede dar una cámara del apartado de vídeo me falta eso me faltaría que los móviles te permitan en la cámara nativa lo que es la aplicación de cámara nativa el poder controlar tú lo que es el detalle el contraste y la saturación a tu gusto tener una opción ahí y tú poder controlar a tu gusto lo que es en la grabación todos estos parámetros que tienen las cámaras y ya lo harían los móviles los harían mucho más pues completos todavía el 13 Ultra ha perdido una característica por el camino frente al 13 Pro que a mí no me ha gustado que es el telemacro esto ya lo dije en el vídeo del 13 Ultra el telemacro del 13 Pro es espectacular es el JN1 de Samsung el sensor del 3.2 de 50 megapíxeles y tiene la posibilidad de utilizarse a modo macro el sensor te puedes acercar muchísimo 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 a cualquier cosa que va a seguir enfocando sin pasar a hacer recorte digital del sensor principal el 13 Ultra como utilices el sensor 3.2x que es un IMX858 cuando te acercas a algo la distancia mínima de enfoque es mucho mayor es mucho mayor ¿qué pasa? que a la mínima que te acercas un poco va a saltar a hacer un recorte digital del sensor principal entonces ya no es la misma historia no es lo mismo tienes que alejarte un poquito más por contra el 13 Ultra han añadido un 5x que está bastante bien tiene detalle está un poco contrastado además tiene más contraste que los otros sensores pero tiene mucho detalle y está bastante guay en todos los sensores puedes utilizar los filtros de color Leica Vibrant y Leica Authentic que el Authentic le quita un poquito de saturación a la imagen y añade como una especie de dramatismo a la imagen añadiendo un pequeño y notorio viñeteo en las esquinas a mí me ha gustado bastante me está gustando muchísimo el 13 Ultra es un teléfono que me considero que es muy top cagada de Xiaomi nuevamente de añadir una cámara frontal que en fotografía está bien en vídeo tiene calidad el 1080 pero que no tenemos 4K y esto es una cagada y un control de altas luces pues también deficiente por lo tanto no está al nivel el 13 Ultra en cámara frontal del S23 Ultra por ejemplo no está es una realidad que el S23 Ultra para mí es el mejor del mercado en cámara frontal junto al iPhone 14 Pro Max esto en cuanto a los Xiaomi que son dos telefonazos que a mí me parecen increíbles un salto de calidad de Xiaomi brutal un salto muy notorio en calidad de imagen en retrato es brutal en estabilización en calidad de vídeo en calidad de fotografía si te gustan las fotos un poco más contrastadas el vídeo un poquito más contrastado y todo un toque de saturación de más pero que quedan muy vistosos están muy bien lo comparé contra el Oppo Find X6 Pro y ya visteis que el Oppo tenía problemas de colorimetría en muchas situaciones mi cara me hacía pálido la camiseta me la hacía azul esta camiseta es negra en muchas situaciones el Oppo que es un telefonazo también increíble tenía problemas de colorimetría y el Xiaomi lo bordaba más pero tenía un toque más de saturación de más pero aún así se acercaba más a la realidad la imagen que estaba sacando el Xiaomi que el Oppo en muchas situaciones no en todas en fotografía el Oppo lo cuadra más cuadra más me refiero a los colores están muy bien pero en vídeo se le va un poquito más la pinza Oppo Find X6 Pro también sensor de una pulgada el IMX989 también una pasada dos sensores auxiliares que son brutales el ultra gran angular y el teleobjetivo son brutales de verdad el ultra gran angular está por encima del Xiaomi 13 Ultra menos angular el Xiaomi 13 Ultra tiene más angular que el Oppo pero tiene más detalle el ultra gran angular del Oppo porque es que es un sensor una pasada y el 3x lo que es el 3x el sensor teleobjetivo del Oppo es una auténtica pasada tiene mucho detalle los retratos quedan increíbles son muy naturales y tiene una textura de cámara que me encanta lo que es el 3x tiene mucha calidad pero tiene tres sensores no tiene más luego podrías hacer recortes digitales tienes un sensor digital 6x lo que es un recorte del 3x y tiene también un 2x que es un recorte del 1x por lo tanto tendrías como cinco focales diferentes el 0.6 el 1x el 2x el 3 y el 6 son seis focales diferentes que está bastante bien pero pero no no tenemos ese zoom de larga distancia como puede ser un S23 Ultra o como puede ser el Xiaomi 13 Ultra o el Vivo X90 Pro Plus que también probé hace poco que también tiene un teleobjetivo brutal el Oppo es un telefonazo también es un teléfono que no va a salir en Europa el Xiaomi 13 Ultra sí y el 13 Pro también ya está el Find X6 Pro no va a salir por el mercado internacional o al menos de momento no han dicho nada no va a salir y es un teléfono que bueno tiene todas las bandas y es utilizable aquí al 100% lo pasa que viene en idioma chino e inglés pero se puede se puede cambiar al español con algunos parámetros no al 100% pero se puede dejar medianamente en español y es un teléfono que a mí me ha gustado muchísimo me está gustando muchísimo creo que es un teléfono que deberían de haber sacado aquí la pantalla es súper brillante es una pasada funciona todo muy fluido la huella funciona bien en general es un telefonazo no tiene 8K tiene un apartado de cámaras frontal también bastante deficiente y el Oppo pues bueno creo que debería haber salido aquí creo que debería haber salido aquí lo que pasa que creo que el pastel lo tienen repartido entre Samsung y Apple y el resto pues están con miedo a sacarlo aparte luego parece que según leí un comentario de un suscriptor Oppo está teniendo problemas con Nokia o no sé sinceramente no sé es el motivo por el cual Oppo ha dejado de sacar este pepinazo en Europa se están centrando mucho en los flip en los teléfonos estos que bueno que se doblan y se pliegan y demás y a mí esa decisión no sé si me gusta mucho porque esto es un telefonazo esto es un telefonazo colaboración con Hasselblad bueno un teléfono que ya lo estáis viendo en mis vídeos brutal y el Samsung ¿qué opino del Samsung? pues bueno creo que ya lo he dicho al principio el Samsung me parece un teléfono brutal que no me sorprende nada o sea no me ha sorprendido nada no me ha aportado nada también te lo digo básicamente porque ya probé el S22 Ultra que es un clon del S23 Ultra es un clon con la mejora evidente clara y necesaria del procesador el 8GN2 que los Exynos pues bueno tenían problemas de cobertura y demás ¿y por qué digo que no me sorprende nada ni me ha aportado nada? básicamente porque han cambiado el procesador han achatado un poquito lo que son los bordes y demás le han hecho un toque de diseño mínimo le han cambiado y lo han tirado para adelante a costa también de meter por marketing el sensor de 200 megapíxeles yo creo que lo hicieron básicamente porque dijeron si no cambiamos algo de la cámara a modo marketing la gente se nos va a echar de encima y el sensor de 200 megapíxeles llama mucho el numerito vende mucho la gente sobre todo que no sabe mucho de fotografía vende pero es un sensor enano es un sensor enano me refiero como todos al final son sensores de móviles que sí de una pulgada un poquito más grande pero siguen siendo sensores pequeñitos sensores pequeñitos con píxeles con muchos píxeles 200 megapíxeles son píxeles muy pequeños cuando está haciendo el pixel binning a 12.5 o 12 megapíxeles creo que saca la foto en automático hay muchísima nitidez digital muchísimo procesamiento de la imagen y se nota muchísimo que el detalle está pasadísimo a mí no me gusta claro ¿qué pasa? que tú haces una foto desde el móvil y la visualizas desde el móvil y si no haces zoom o no la visualizas desde el ordenador pues es una foto que está bien que está con buena colorimetría con buen rango dinámico y demás pero en cuanto haces un poquito de zoom la foto de Samsung desde el mismo móvil ya te vas dando cuenta que el detalle está pasado que el detalle no es el que es y yo he hecho muchas pruebas ya he hecho ya aquí por casa he hecho pruebas en la calle los he comparado incluso en casa aún no he llegado a compararlos en internet pero yo ya me queda claro la situación yo ya lo sabía de antes pero comparándolo con estos móviles yo ya me queda claro la situación del sensor del S23 Ultra cuál es es un sensor nefasto para nada cuando seleccionan los 200 megapíxeles puede ser de los que más detalles saquen y recuperen al hacer zoom pero no creo que todo el mundo quiera estar haciendo fotos a 200 megapíxeles lo que pesan esas fotos son brutales pesan muchísimo no creo que todo el mundo creo que se quiera poner a utilizar los Pro Raw y los Pro Capture y estar utilizando aplicaciones de terceros y esperando actualizaciones para que Samsung corrija un halo de luz que le aparecen como si fuese un HDR en las personas o el modo noche que también tiene problemas de color y a veces el cielo te lo hace gris o azulado yo creo que Android en general tiene un problema de tener que estar esperando actualizaciones y eso pues es un problema y el Samsung también le está pasando lo mismo que todo el mundo está esperando actualizaciones creo que Samsung este año para mí para mí se ha quedado atrás en sensor principal se ha quedado atrás los auxiliares no porque los teleobjetivos del Samsung son de lo mejorcito del mercado un 3x que está muy bien un 3x y un 10x que está increíble y el ultra angular está muy bien en vídeo está muy bien también el Samsung en vídeo está muy bien si no es de las mejores pues de las mejores y de las pocas que te permiten pasar de delantera a trasera sin parar la grabación tienes también 8K y demás pero creo que en fotografía sensor principal a 12 megapíxeles es una foto para mi gusto muy mejorable muy mejorable y bueno esta es mi opinión mi charla acerca de estos móviles con cuál te queda Miguel que me pregunta mucho por los comentarios con cuál te quedarías este o este muchas veces ya ni contesto esos mensajes básicamente porque es muy difícil elegir un móvil a día de hoy es muy difícil todos son muy buenos todos tienen cámaras increíbles sensores auxiliares increíbles sonido muy bueno las baterías duran un cojón y medio con el 8 Gen 2 todos tienen cargas rápidas que te alucinas bueno Samsung no el iPhone tampoco y los Pixel tampoco pero también cargan bien duran muy bien el Samsung no tiene la mejor carga pero da igual tienen una duración increíble entonces al final hoy en día elegir un móvil va a ser más cuestión de gustos y preferencias personales eso es básicamente al final el resumen del vídeo porque todos los móviles lo hacen espectacular todos o sea no hay ningún móvil de este tipo de gamas ya que peque y que digas Dios es una mierda es malísimo no si tú buscas por ejemplo una cámara frontal porque eres un blogger y estás todo el rato autograbándote y necesitas verte en la pantalla y necesitas la mejor calidad pues te pillas el Samsung sin duda si eres una persona que te encanta hacer fotografía de naturaleza lejana te gusta irte a los a los zoos o a los campos a fotografiar ciervos pues te vas a necesitar un móvil que tenga un zoom larga distancia bueno como es el del S23 Ultra o el del Vivo X90 Pro Plus y si necesitas un sensor principal que no tenga tanto overshappening pues a lo mejor necesitas un sensor de una pulgada como estos y yo que sé si es que al final ya digo gustos y preferencias estar buscando la ficha técnica de cada terminal el que más se adecue a tus necesidades y el que más te guste dentro también de esas necesidades en diseño pues tiras para allá si se te va de precio pues buscas otra alternativa similar a esa pero yo creo que a día de hoy no vas a fallar en prácticamente ningún móvil que elijas yo no me gastaría 1600 en un 13 Ultra es que no me gastaría 1600 en un 13 Ultra ni en un Info 14 Pro Max ni en ningún móvil miraría alternativas la alternativa al 13 Ultra si no te apetece gastarte este dineral la tienes en la misma Xiaomi que es el 13 Pro que es espectacular es espectacular la alternativa al S23 Ultra que la tienes en la misma Samsung es el S22 Ultra pero tienes que saber que la cobertura a lo mejor no es la mejor y por eso a lo mejor la duración de batería tampoco es igual igual que la del S23 Ultra y poquito más pero prácticamente la experiencia es la misma S22 Ultra S23 Ultra que te gusta iOS el sistema operativo de iOS pues el iPhone de turno es que no hay duda que te gusta por ejemplo un móvil más barato pues el OnePlus 11 el OnePlus 11 es espectacular el Pixel 7 Pro con la experiencia de Google Stock Android Stock la ROM de Google que es sin personalización prácticamente que es más stock más limpia y más minimalista al final hay opciones opciones hay un montón y para aburrir y sobre todo hay muchas diferencias de precios puedes elegir el móvil que quieras a mí por ejemplo que te gustan más pequeños los móviles pues me gusta muchísimo la opción del Xiaomi 13 el Xiaomi 13 me encantó me encantó porque es una opción tope de gama con características tope de gama y encima que te cabe en la mano o un Pixel 7 entonces al final es elegir en cuestión a tus necesidades tus requerimientos tu presupuesto y tus gustos al final pues eso es lo que yo haría mejor o peor depende DX o Mark ni lo mires no te bases en DX o Mark yo no me baso en DX o Mark no miro esa página nunca porque no me parece creíble no creo que hayan maletines detrás o no al final yo creo que eso es una pantomima y ya está entonces pues eso es mi reflexión mi charla y lo que opino yo de todo esto de mundo móvil que cada día está mejorando a pasos agigantados y no va a quedar mucho tiempo para que los móviles sean los que van a hacer que grabemos todo profesionalmente que hagamos las mejores fotografías profesionalmente porque ya los retratos son buenísimos los vídeos son buenísimos y poquita mejora más y es que los procesadores son brutales las baterías duran bastante bien ya la cámara es increíble y bueno pues irán mejorando las cámaras irán mejorando poquita cosa más el diseño irá cambiando pero realmente mejora ya es más difícil que la anotemos de un año a otro por lo tanto intenta pillarte lo que más se adecue a ti lo que mejor encaje en tu presupuesto y disfruta de tu compra no estés ahí pensando en que si de X o M que el número 1 es mejor que el 5 que si el 5 es peor que el disfruta de tu compra y cualquier duda que tengas y cualquier opinión pues bueno me la dejas en los comentarios le das un like a este vídeo si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludito chao 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 Gracias por ver el video.